La escuadra del Guadalajara al menos evitó otra goleada, pero una vez más perdió en esta pretemporada ahora por marcador de 2-0 frente a Boca Juniors. Los cheneises se fueron al descanso con ventaja de 2-0. El primero cayó al minuto 32 tras un disparo de larga distancia de Alexis Allister, que dejó como estatua a Toño Rodríguez. Después, al 43, el ex de la América, Darío Benedetto, se encontró con un rechace dentro del área enemiga para poner el segundo tanto a favor del conjunto argentino frente a unas chivas escasas de respuesta. De este modo, el rebaño sagrado consumó otro descalabro, por lo que continuarán con los trabajos a marchas forzadas para llegar en óptimas condiciones al inicio de la apertura 2019. 6 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599.